Música Lo que me sucedió es, es posible que me hayan estafado, es posible, aún todavía no sabemos hasta que se resuelva esto. Yo por internet ubique a Pacas Daniel, Daniel Pacas, supuestamente que era de San Francisco de Macorís. Él me envió un GPS y justo el GPS llega a la Bomba Shell y el Parque de los Martires. Entonces yo le hice un depósito, aquí está su nombre completo, un depósito. ¿De cuánto? De 11 mil pesos, a mí no me importa el dinero ya, lo que yo quiero que este tipo se haga también famoso así como yo. Que este tipo lo busquen y reciba el golpe de la ley, reciba el golpe de la ley. El negocio es de Pacas, de Pacas. ¿Usted vende Pacas? Sí, no, 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 yo vendo ropa de Pacas. Daniel Pacas vende Pacas. Entonces, él ya no quiere responder a las llamadas, ni tampoco quiere responder a los mensajes, nada. Este tipo estaba hablando con mi esposa, mi esposa es dominicana, como verán con mi cacharro, yo soy extranjero. Entonces, después que hacemos todas las transferencias, le digo a mi esposa, ¿qué estás hablando? Hablaba disparates, agarré tres, cuatro palabras, le dije, y él me dijo que el chofer no va a ir a Higüey por esa cantidad de paca. Ahí me di cuenta que esto ya fue, es posible un estado. ¿Es posible del Perú? ¿Cómo lo presionó? Marcos Delgado. ¿Y desde dónde viene usted? De Higüey. ¿Marco es la primera vez que pasa con esa persona? Bueno, yo no, es mi esposa, pero es la primera vez que me pasa esto. Entonces, yo he venido aquí y yo he venido acá a la policía, todo, para que este tipo lo busquen. No, yo creo que ya el dinero de repente se perdió todo, pero que lo sigan buscando a este tipo. De repente, él va a hacer más fechorías, me dejo entender. Así que, por este medio, si ustedes conocen a esta persona, Lelo, si ustedes conocen a esa persona, pues... ¿El nombre de la persona? Joel Mejía Luis. ¿Cómo tú lo contactaste? ¿Cómo tú lo contactaste? ¿Joel? Eso fue por el Facebook. ¿Es la primera vez que tú lo has visto? La primera vez, sí. ¿Cuándo tú lo has visto? Joel Mejía Luis. Es Joel Mejía Luis. Nunca, solamente me decía que él hacía envío a toda parte del país. Él tiene una oferta pintada en la red. Sí, dos vacas de línea. E incluso lo sigue. Está todavía en el Facebook. Sigue. Puedes hacer un comentario, todo. Puedes escribirlo al Messenger, puedes escribirlo a WhatsApp. Él te responde simplemente por escritura. Pero si tú le envías un audio, no te responde el audio. Si tú le llamas, tampoco te llama. Pero el teléfono de WhatsApp está ahí en el Facebook. Sigue él todavía. Él sigue ahí mirando. Número de WhatsApp. Número de WhatsApp. Sigue él tiene una de las situaciones. ¡Número de WhatsApp! ¡Número de WhatsApp!